La idea es, en estos dos días y medio de visitas, ver 28 galerías repartidas en un turno de mañana y un turno de tarde. La idea a la hora de valorar los trabajos son básicamente la calidad de la propuesta y también la forma en que se presenta la propuesta, tanto por parte de la galería como por parte del artista. Y la reflexión final es que se adquiere una de las obras que se seleccionan para la colección de la fábrica, que es la institución que la organiza dentro de Fotospaña. Fotospaña para el mercado de las galerías, sobre todo para las galerías que como nosotros no necesitamos exclusivamente al mundo de la fotografía, sí que genera un público muy especializado. Sobre todo se nota en las primeras semanas cuando acabas de inaugurar, se están inaugurando todas las exposiciones institucionales, que de repente el público sí que es mucho más especializado. Yo creo que el nivel del arte español está ya muy consolidado y es considerado fuera de nuestro país, o debería, yo creo que sí. Igual falta un poquito más de apoyo a nivel institucional y ahí mira, donde yo trabajo, pues, invasival aquí en la capital. Pero bueno, yo creo que sí, el nivel del arte español yo creo que ya está establecido y consolidado. Gracias. 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 Gracias.